Cuando el arpa está ungida Fluye la unción del cielo Prodigios y maravillas Se manifiestan aquí Cuando el arpa está ungida La tierra se estremece Su atmósfera se establece Por su gloria y su poder Cuando el arpa está ungida Fluye la unción del cielo Prodigios y maravillas Se manifiestan aquí Cuando el arpa está ungida La tierra se estremece Su atmósfera se establece Por su gloria y su poder Sonaré Sonaré Con mi alma Adoraré Y atraeré los diseños del cielo Y lo que no es tuyo Tendrá que correr Sonaré 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 Con mi alma Adoraré Y atraeré Los diseños del cielo Y lo que no es tuyo Tendrá que correr Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se escucha un ejército en la tierra Y en el cielo nada podrá detenerlo Suena, suena el arma Se escucha un ejército en la tierra Y en el cielo nada podrá detenerlo Suena, suena el arma Se escucha un ejército en la tierra Y en el cielo nada podrá detenerlo Suena, suena el arma Se escucha un ejército en la tierra Y en el cielo nada podrá detenerlo Suena, suena el arma Suena, suena el arma Suena, suena el arma Suena, suena el arma Si tu arpa es la danza Comienza a avanzar Si tu arpa es tu voz Comienza a cantar Si tu arpa es tu instrumento Comienza a tocar Y suena, suena el arma Si tu arpa Si tu arpa es la danza Comienza a danzar Si tu arpa es tu voz Comienza a cantar Si tu arpa es tu instrumento Comienza a tocar Y suena, suena el arma Suena el arma Si tu arpa es la danza Comienza a avanzar Si tu arpa es tu voz Comienza a cantar Si tu arpa es tu instrumento Comienza a tocar Y suena, suena el arma Si tu arpa es la danza Comienza a danzar Si tu arpa es tu voz Comienza a cantar Si tu arpa es tu instrumento Comienza a tocar Y suena Suena el arpa 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 Profetizamos Sobre la iglesia En España Que Dios levanta Un mover profético Sobre sus calles De iglesias Profetizamos Que Dios levanta Oradores Que encenderán El fuego Y no se apagará Oh, yo lo creo Oh, yo lo creo Sonaremos Sonaremos El arpa Gracias por ver el video